Mira Papuchi, mira lo que se tiró Papuchi mi amor, miren esto, miren el video de Papuchi, no te puedo creer Luces en el medio de la playa, pero que producción se ha tirado, deja ver ¿Ya? Todavía no ha salido Ay Dios mío, yo sin dormir esperando que saliera el video Oye Lucy, no te estés metiendo con los artistas viejas, que tú no sabes nada El trabajo que le ha costado a Papuchi conseguir a este modelo Y entonces la historia es que él en la playa con un sombrero negro que trae el calor, los rayos Ahí asándose con el cerebro frito, ve pasar frente así a un hombre que trota con unos pectorales que brincan ¿Eh? Pregunto, esa es la historia de amor y ahí luego el hombre se baña en la playa y sale del mar Cual poseidón a poseer a Papuchi, a la tilapia pálida que estaba tirada Oye, si Papuchi en la playa lo que luce realmente son como las sardinitas esas que enganchan en los... En las carnadas para... Ay por favor, Papuchi, que irreal este video Pero bueno, hay que esperar, 31 de marzo para que salga el gran video musical de Papuchi Que éxito mi vida, que éxito Y hablando de éxito, mi querida Tania en Suiza Tiene el estreno de un monólogo que se llama Del Comincipio Es un texto teatral en español que ella va a estrenar muy pronto en la fría Suiza Así que todos los cubanos que están por allá Aquí está la promoción Y la fecha y todo ¿Qué fecha tiene? Ponme ahí el video promocional Sandy, por favor Miren qué bonito, miren qué original 16 de abril Se estrena a las 17 horas en Suiza Mi querida Tania Curbelo o la señora Hawk Porque bueno, saben que ella es de Suiza Estará presentando este monólogo Así que invito a todos los cubanos que estén por allá A disfrutar A disfrutar de esto que viene siendo como en el lenguaje de los guajiros El comienzo, desde el mismo comienzo Mucho antes del comienzo, el comincipio Así que bueno, nada, éxito querida Bendiciones para ti, mi vida Y para Bianca también, Bianca Leoni Que está sacando nuevo tema Ay, mi amor La gente de Miami Cupones que anda con nuestra imagen Por toda la ciudad de Miami Viene patrocinando el nuevo estreno musical de Bianca ¿Te acuerdas de Bianca? Bianca es la chica nacida aquí De familia cubana Cubana, de sangre cubana Que tiene este fuego, este performance magnético Esta energía en el escenario Es realmente una leona Y mira cómo viene con el nuevo tema Dímelo, Bianca Dice Friday, dijo Dice gatito suavecito, tranquilito, de lejito Eso es para el Tiger Y Bianca ya sabía que el Tiger Iba a ir completo para allá Con todos los paqueticos De polvo rosado Nada, Bianca Muy buen tema